La nominación de Brett Kavanaugh, a pesar de todo lo que hayan dicho, honestamente yo soy una profesional. Y a mí no me gustaría que nadie pisoteara todos mis años de estudio por cualquier chisme. Yo vi las declaraciones de la mujer y todo el tiempo decía ella, todo el tiempo, no me recuerdo, no me acuerdo. Y algo muy claro que yo tengo en mi mente y siendo madre de un hijo adolescente, si ese supuesto asalto que ella dice que ese muchacho le hizo, eso fue durante la época que ellos eran menores de edad. Y si ella hubiese puesto un reporte, lo que sea, eso se hubiese resuelto que por seres menores de edad quedaba cerrado. Y honestamente, ustedes, la gente de América, no, mejor la gente de los Estados Unidos, pues yo soy una nacional, tengo el derecho al voto. Pero honestamente, la elección de Ben Kavanaugh, a mí no me sorprende, ni tampoco, aquí hay leyes que hay que respetar. El trabajo de la Suprema Corte es chequear las leyes y hacerlas cumplir. Y de verdad, de verdad, aquellos que están encargados del gobierno, que hagan con su país lo que se les dé la gana.